Que bien se siente regresar a todo gas como dice la chaviza, volviendo al puro estilo de Saitama sumiendo molleras con Aldous. Tremendo spoiler, como bien saben la partida está ganada cuando me quedo la lechugot, y esta no es la excepción, además el álcelos me vino a recordar que si, Diosito le dio un nepe pero frigot las ganas de chuparlos. Fui a gankear top buscando a mi siguiente víctima para chuparle el alma, luego de aplastar a un insecto creía tener suficiente poder para succionar a la Winnever, pero no podía estar más equivocado. Nerf a las torres Es que me dio sed. Iba a hacerme la lechuga y en el camino me encuentro a Luigi, le meto un zape para conocer sus malas intenciones y es ahí donde me doy cuenta que iba a gankear a la Kimmy, obviamente no iba a permitir esto, así que uso mi ulti y con la allí dentro de mi borramos del parche a la Luigi, salvando a mi tirador para que por supuesto se muera. Luego de llevarme la tortuga uso mi ulti para alcanzar a la Winnever que estaba baqueando con poca vida a base, no sé cómo pero me aguantó perro vergazo de 200 stacks y se me escapó a un pelo de huevo chino con la segunda. Luego llegan sus novias a acariciarme el pilín, ayudan tanto a la Winne que la Luigi y deja que la mate con mi básico cargado para regalarme otros 10 stacks, que grande. La Winne aprendió de su humildad y me regala otros 10 stacks a la verga. En este punto de la partida ya estaba mamadísimo, y se armó un 2 vs 4 en donde recibí dos pinches ultis con la cara destapada. De dos hipervergazos me llevé a la Luigi, la Winne y el Kunócelot estaban empeñadísimos en llevarse mi kill. Luego de fallar en ese mediocre intento, el Lancelot ya no sabía dónde correr y termina muriendo. En ese caso usaré mi as en la manga. Golpe especial super serio. Tortazo serio. Luego se armó otro 2 vs 4 en donde la primera en caer a manos de nuestra asesina, en efecto, la Angie es la Winnever. Y como ahora tenían con ellos a la Luigi, se me hacía muy difícil moverme por el harto CC. Por supuesto eso no fue problema para mi Angie que con su increíble demostración de mecánicas nos deleita con una doble kill. Cuando quieran pinches culeros. Mi Angie bien humilde me dejó la kill del Johnson, no como yo bien hambriento que no descansé hasta llevarme a Lancelot y dejarle sumida la mollera a la Iridel. Perdóname Angie, soy noob soporteando tu clítoris. Para terminar me hago el Lord y luego funciono de distracción en una TF que se armó en bot. Gracias a esto, el Argus hizo backdoor y con el full focus al Nexo finalizó de esta forma la partida. Nos veremos en el siguiente sumidón de molleras. ¡Victoria!